Son considerados vehículos menores, pero se han convertido en poderosas máquinas de violaciones y asaltos. El uso de este medio de transporte vuelve a causar polémica más aún cuando en Lima se registran aproximadamente 80.000 incidentes a bordo de las mototaxis. Está en la cruda imagen de una madre reconociendo el cadáver de su hija. Fiorella González Vilca, de 22 años, una estudiante universitaria e hija de un policía, fue arrojada al río Chillón en Carabahillo, luego de ser asaltada y violada en un mototaxi por dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. La policía dio con el paradero de la mototaxi que utilizaron los delincuentes para trasladar a Fiorella antes de ultrajarla y asesinarla. La mototaxi que tomó Fiorella no pertenecía a ninguna empresa, estaba completamente polarizada y solo era identificable por la pequeña placa de rodaje que tienen estos vehículos. Estamos hablando de un promedio de 20.000 a 30.000 motos informales. Así es, a estas 30.000 unidades informales habría que sumarle las 110.000 mototaxis empadronadas que existen en todo Lima. Este servicio complementario creció tanto como nuestra capital. Por eso en 1999 se aprobó la ley que reconocía a las mototaxis como transporte público. Y en el 2010 el Ministerio de Transportes emitió el último y ambiguo reglamento para este servicio. Le dice a las provincias cómo deberían autorizar el servicio de mototaxi y sobre todo le dice a los distritos que ellos son los encargados de autorizar y de fiscalizar el servicio de mototaxi. Es decir que cada distrito ponga en su jurisdicción las reglas de juego que más les convenga. Así encontramos, por ejemplo, asociaciones de un centenar de mototaxis en San Juan del Urigancho, a diferencia de las solo 30 unidades permitidas por agrupación en el Agustino. El Agulla, la música, hasta qué punto se permite música adentro. Hay ordenanzas distritales que no hablan y no especifican netamente del uso de música, pero en muchas sí. Está totalmente prohibido que el vehículo menor tenga música. ¿Cuánto te costa? 500. ¿500 soles? ¿Y qué tal Agulla? Sí. A ver, ¿nos puedes hacer una demostración o no? Perita, no. ¿Por qué? ¿No hay equipo? No, sino que el operativo me paró y me quitó. Ah, el operativo te paró y te quitó. Sí. Con tremenda bulla y mototaxis convertidas en verdaderas cajas impenetrables, ya se imaginará qué puede estar sucediendo allí adentro. ¡Vámonos! ¿Tú no tienes nada que ver con su desaparición? No, no tengo nada que ver. Así mentía la expareja y asesino de Ruth Talía Sayas, esa joven que ganó 15.000 soles en el programa El Valor de la Verdad y que 10 días después de declararse desaparecida, fue hallada a muerte en un pozo. ¡No! ¡No! Brian era un mototaxista informal. Aquella noche recogió a Ruth Talía de un paradero en Carapongo y en el vehículo la sometió para luego llevarla a su casa y acabar con su vida. Estos casos son frecuentes. Hace unos meses se capturó a este hombre que ultrajó en su mototaxi a esta niña de tan solo tres años. ¿Qué tengo que decir, señorita? Sí, lo ha sido. No lo hagas a hacer. O este otro, que al verse acorralado por la policía, mientras tenía relaciones sexuales con una menor en su mototaxi, intentó escapar y cayó al río Rimac, perdiendo la vida. En el papel, solo las asociaciones o empresas constituidas pueden brindar este servicio complementario. Sin embargo, en la realidad, esto es letra muerta. ¿Esta es tu moto o tú la alquilas? Alquilado. Alquilado. ¿Cuánto la alquilas tú? 20 soles diario, por día. ¿Te preguntan si tienes documentos, algo para alquilarte o no? No todo, pero te piden mayormente que tengas experiencia. ¿Tú tienes brevete o no? Yo sí, sí tengo brevete. ¿No? ¿Por qué lo has pensado? No, es que lo que pasa es que mi bicicleta ya caducó, sí caducó mi brevete. ¿Pero sigues manejando? Pero sigo manejando. Ser mototaxista es muy fácil. Un trimóvil puede costar desde 3.000 nuevos soles hasta 12.000. También se puede alquilar. Luego, en el mejor de los casos, con el SOA, tarjeta de propiedad y brevete en mano, estás dentro del circuito motorizado. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y qué haces manejando una moto? Nada, manejando, trabajando. ¿Pero tú sabes que no puedes manejar una moto porque eres menor de edad? Claro. No, pero tengo brevete todo. ¿El brevete tienes? Claro. ¿Quién te ha dado brevete? Ahí, la municipalidad. ¿Me lo puedes mostrar? No, lejos en mi casa. ¿Pero cómo? ¿Y el SOA? También tengo todo, tengo yo. ¿Y dónde está? En mi casa, pe. ¿Pero cómo vas a andar un vehículo sin SOA? No, es acá para pasear un rato. ¿Y cuánto se saca por día? 50 soles, 60 soles, pe. ¿Y la persona que tú le alquilas la moto te pregunta si tienes brevete o algo o te la dan? No, normal, pero también preguntan a veces, pe. Ya da miedo ya porque hay muchos chibolos, al menos gente adulta manejara bueno, pero hay muchos chibolos que manejan por acá y vienen borrachos, vienen entre 3, 4 borrachos y en la moto están tomando. Una consulta, este, este es tu moto, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tienes tú? Yo 15. ¿15? ¿Y manejas moto? Sí. ¿Pero tienes tus papeles, algo? Sí, sí, tengo. A ver, ¿me puedes mostrarlo, por favor? Oye. ¡Mira, es tu casa! Me falta mi licencia. ¿Pero qué? Mi licencia no me falta. Pero deberías tener, pues, ¿no? Sí. ¿Y así haces transporte? Sí. ¿Y la gente se sube? Sí. ¿No te dicen nada? No. ¿Qué pasa si tienes un accidente? No, pero por eso yo manejo con cuidado, pero tampoco me lo estás manejando como loco. ¿Esta es tu moto o la alquilas? De mi abuela, eh. La informalidad acapara todos los estamentos en este rubro. Hasta hace poco, la Municipalidad del Callao canjeaba las licencias obtenidas en provincia, para poder circular por todo Olimpo. Ahora existe un probado Mercado Negro. Hay uno acá con un centro negro, que es solamente un grupo con niños. Ya. Te da tu patón y tu patrón. Yo no quiero pasar la prueba de manera, porque en parte soy corto de vista también. Sí, por eso. Y no quiero pasar la licencia al médico general. Claro, pero ella te dice que ella te fuera 200 solos y mañana me puede callar. Otro punto del reglamento para estos vehículos, que se cumple a medias, es la instrucción anual que deberían recibir los conductores para revalidar su licencia. Y que incluye, entre otras materias, cursos de reglas de tránsito y primeros auxilios. Sin embargo, en algunas comunas no se instruye a nadie y en las que sí se ofrece la capacitación, nunca se llega a tomar el examen porque los mototaxistas se niegan a ser evaluados. Casi todos están haciéndolo, pero yo un poco que lo estoy viendo que ya lo están haciendo más por un tema lucrativo. O sea, ¿les cobran la charla? Obviamente. Por ejemplo, en el Instituto Chaclatayo hace poco he estado viendo que se estaba cobrando en convenio con una institución un promedio de 35 a 45 nuevos soles para un transportista. Los robos en este tipo de vehículos es de todos los días y sobre todo de menores de edad, quienes rompiendo otra regla de tránsito, viajan de a dos en la parte delantera de la mototaxi. ¿Usted en qué se fija para tomar una mototaxi? Es un cliente. Ah, ¿usted lo conoce? Claro, es conocido. Porque si no, no lo tomaría. Claro, no lo tomaría, porque hay mucha confianza. Sabe que hay tantos piraños, hay muchos piraños ahí. Señora, ¿usted en qué se fija para tomar una mototaxi? O la toma nada más. No, es que el jueves es bien atento, por eso. Ah, ¿por eso? Sí. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿18? ¿Tienes papeles? Sí. ¿Sí? ¿Me los puedes mostrar? Estoy apurada. ¿Ah? Estoy apurada. Señora, ¿es si se sube? Estamos a 39, casi 40 kilómetros por hora. Y una mototaxista, lo máximo que puede ir es a 30 kilómetros por hora. Señora, calma. No, te hemos seguido más o menos un kilómetro. ¿Por qué lo haces? ¿Y llevas pasajeros? No, es mi hermano. Pero igual es un pasajero, lo estás llevando atrás. Oh, disculpa, amigo. Se ha fallado, disculpa. ¿Sí? Y todavía te pones en el carril del medio, corriendo peligro tu hermano, sobre todo, tu familiar. Oh, disculpa, amigo. Otro ejemplo de mototaxi. Acaba de cerrar a un trailer en la carretera central. Nuevamente, viene al tercer carril, al carril de máxima velocidad. El reglamento solo sanciona los mototaxis con el pago del 5% de una UIT, o sea, 185 soles. Estas imágenes corresponden a la Panamericana Norte en Puente Piedra, donde estos frágiles vehículos menores se pasean alegremente entre camiones y buses interprovinciales. Hoy la Municipalidad de Lima, en el marco de la reforma del transporte, ha aprobado una ordenanza de mototaxis, de manera que puedan definir la cantidad de mototaxis que el distrito requiere, de acuerdo a la demanda del servicio, y por otro lado, también que defina las zonas de trabajo de los mototaxis. Pero no todo es malo. En Puente Piedra, 5.000 mototaxistas acaban de ser capacitados, y en Chorrillos, varias asociaciones ya cuentan con paraderos formales. Esto debería tener toda mototaxi formal y segura para usted, pasajero. El vehículo tiene que contar con sus placas laterales, posteriores. ¿Placas laterales a esto se refiere? Sí, gracias. Ok. Después el código de la empresa. Ah, el código de la empresa. Pues el logotipo de la empresa. ¿Tiene que estar necesariamente atrás y adelante o...? Sí, ambos lados. También el código interno y el logotipo de la empresa, la parte interna, ¿no? Ah, qué interesante. Eso es obligatorio. Obligatorio. La seguridad en estos vehículos también depende de los usuarios. Por unas monedas menos, usted corre grave peligro. Es mejor esperar una mototaxi asociada para poder identificarla en caso ocurra algún incidente. Evitemos que este necesario servicio complementario siga convirtiéndose en una motorizada maquinaria de delincuencia. ¡Vamos a todos, p*** de nadie!